Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas aquí a vcountryroundrecords.com, en otro tutorial de Ableton Live y... ...como parpadear a los fluorescentes. No habrá que hacer. Hoy vamos a hacer un poquito de Progressive House con tintes muy espaciales y psicodélicos y, bueno, lo mejor que podemos hacer es empezar con Ableton Live ya. Bien, aquí tenemos el proyecto, muy bien organizadito, como siempre. Empezamos por arriba con el Set Chain Compression, que no es más que una copia del kick mandado a Sends Only. A continuación tenemos el kick, muy sencillo, esta vez sin procesar, porque el sonido que tiene nos gusta. Y a continuación pasamos al bajo, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un poquito de Drone Bass, ¿vale? Abus, un poquito de ecualización y compresión por Sight Chain para controlar y permitir que el kick tenga esa pegada. Bien. Tenemos un sub muy sencillo. ¿Dónde está el sub? Aquí. En Mi, ¿vale? Aquí simplemente creamos un ritmo con el Mi. A continuación, bueno, y hemos utilizado para ello un preset SubStomach. Lo hemos ajustado a nuestro gusto y le hemos hecho que simplemente tenga esos bajos. Lo hemos recortado mucho. De otro lado tenemos un bajo más agudo, que le hemos añadido Sub en el Old Table. Es una onda de seno que nos viene muy bien para todo el tema de esos bajos. Y le hemos añadido Armonios. Hemos abierto el filtro con el Envelope 2, con un pelín de ataque para evitar esos clics. Un poquito de saturación, Overdrive, un poquito de Delay y hemos recortado bajos para que haga un poquito de crossover y separar los dos. Entonces, la combinación de todo lo que sería la parte baja del tema suena tal que así. Si nos fijamos, es una progresión de acordes, ocho compases. Está en Mi Aner Bloops. Primera, cuarta, quinta, tercera. A continuación, pasaremos a lo que sería la percusión. Tenemos un clap hecho por varias capas que se compone de cuatro samples. Un clap normal. Un clap normal. Un clap normal. Un clap normal. Este otro. ¿Vale? A estos, como vemos, les hemos recortado un poquito el inicio para que tengan un ataque más largo, para quedarnos en inicio con ese ataque y una mezcla de estas dos colas. Y un snap. Por ejemplo, aquí, lo que vamos a hacer en la segunda parte, en la que vamos a tener una pequeña bajada, es silenciar todo esto y dejar simplemente el snap. Bien. Vamos aquí. Les hemos recortado distinta velocity a todos para que tenga un poquito más de groove. Y si nos fijamos muy bien, haciendo zoom, que no encajan perfectamente en la rejilla. Entonces, lo que hacemos, creamos, es un clap. Un poquito. ¿Veis? ¿Vale? Suena distinto en cada uno de los golpes. En el dos y en el cuatro suenan distinto. Aquí no se observa muy bien, pero... En las cajas, en el snare, tenemos dos. ¿Vale? Distintos. Este. Uy, que tengo esto aquí. Y ya está. Dos cajas distintas. ¿Vale? Y vamos creando un patrón rítmico tal que sea. Uy, que desvelamos. Luego hemos cogido un loop de percusiones. ¿Vale? Para que vaya apoyando. No le hemos hecho ningún procesamiento. Bueno, haríamos lo típico de ecualizarlo al gusto, meterle algún delay si queremos, etc. Luego iríamos a los open hats, ¿vale? En el que tenemos un open, perdón, un open, un cerrado más rápido, ¿vale? Hemos generado un groove, subida y bajada con velocities. Y luego tenemos otros, otra serie de claps. Que lo que hacen va a ser generar una riqueza a lo que sería el patrón para que sea un poquito menos repetitivo. Si tenemos unos close hats rápidos, como esto, se suena bien, no suena mal, añadimos. Le da otro ritmo. Claramente, lo vamos a acompañar en un open, que sería este, en el que tenemos dos, ¿vale? Aquí tenemos este otro que nos hace un efecto más de pedal, ¿vale? Simplemente un track rack con dos, ¿vale? Dos distintos. Y un loop de shakers, que hemos bajado la calidad del sonido con el reduce. Hemos metido un poquito de confesión para, en paralelo, bueno, no sé, change, perdón. Para aumentar el groove y hemos recortado un poquito las frecuencias que no deseamos. Y todo el conjunto de todas las percusiones suenan así. Con muchísimo groove, un rollo bastante interesante. Y si le combinamos con el low end... Ya tenemos casi medio tema hecho. Bien, en la parte de sintetizadores empezamos con la melodía que hemos creado a través de un preset de Ableton Live, que es Space Arp, en el que se puso una nota. Lo que he hecho con este LFO, ¿vale? Con un poquito de jitter y con unos parámetros que le he dado, muy lento, que nos vaya oscilando el tono 1 y el tono 2. En el caso que nos ocupa, suena tal que así. Hemos creado dos riffs que van acompañando este primero, simplemente, en el que se sierra, en este, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo lo tengo desactivado, ¿vale? Y la cuestión es hacerlo de forma manual para tener un mayor control, ¿vale? La ventaja que tiene el LFO es que le ponemos una LFO muy lenta, que no tenga Retrigger y nos va a ir a por todo el tema, subiendo y bajando, ¿vale? La frecuencia de corte del filtro y va a ser lo que nos va a hacer que coja un peso importante. Bueno, entonces, lo que vamos haciendo aquí, ¿vale? Este riff, es esto. Vale, y lo que hacemos es mapear El inicio de la apertura del filtro hasta los 180 aproximadamente que he estado anteriormente. No lo vamos a hacer exacto, que vuelva a bajar, ¿vale? Que suba hasta aquí un poquito Vuelve a bajar aquí, un poquito aleatorio Y vuelve a subir más, incluso aquí Con esto lo que generamos es un movimiento a lo largo del tema Esto se va a ver mejor en conjunción con el resto de los elementos Por otro lado, tenemos otro riff que va siguiendo la procesión de acordes En el que simplemente Triángulo, cuadrado, ¿vale? Y es que no tiene mucho Modificamos con el LFO1 ligeramente el pitch De las ondas, de los osciladores No tiene más Hemos puesto un eco un poquito largo y demás Bueno, largo también tiene que ocupar mucho Aunque sea más o menos rápido Una buena reverb larga y brillante Y por último Un Freezer Fading, ¿vale? Un espectral resonante Y lo que hemos hecho ha sido Aquí Automatizar Este parámetro Bueno, que no lo tenemos aquí puesto No lo hemos automatizado en este Aquí Así Para que haya una Sutil diferencia Entonces Todo esto Todos estos sintes Reactivar automatición Correcto Y luego tenemos Que hemos añadido Unas partes vocales Con un shock ¿Vale? Y unos risers En este último Lo que hemos hecho ha sido Generar un white noise ¿Vale? De delay Y reverb Y se ha hecho en compresión Simplemente Poniendo aquí Que vamos a utilizar Comanda White noise Y lo que hacemos Y lo que hacemos es Automatizar La apertura Y cierre De El Filtro Bueno No lo tenemos automatizado Lo que tenemos es Que hemos calculado Cuanto dura esto Son unos 7 segundos 742 Y le hemos puesto Un ataque de 7 segundos Para que vaya Abriendo el filtro Simplemente Muy sencillo Entonces El conjunto Total De todo ¿Cómo suena? Esta primera parte Y en la segunda parte Lo único que hemos hecho Para que tengamos un ejemplo De una parada También Es Añadir Un pad ¿Vale? Con un drone Que viene ya En Ableton Live Y hemos añadido Estos chops Para aclarar un poquito De tensión Entonces Un pad 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 a partir de aquí podríamos pasar a realizar un a partir de aquí podríamos pasar a realizar una range de un tema completo y viendo y eliminando partes y para ello lo que hacemos es con pequeña master en el que ganancias y lo necesitáramos un poquito más de ganancia aquí en el limitador muy sencillita esta cadena que nos puede permitir darle un poquito extra y bueno si os ha gustado este tutorial ya sabéis suscribirse like y pasad por vk underground records puntocom para adquirir cualquiera de las plantillas que tenemos o servicios en general string mezcla opción de todo nos vemos chao